Lo de Camilo José Cela de La Palangana, joder, es verdad, qué momento más mítico. O sea, en otros países un tío gana un premio Nobel y se convierte en un tío... en un tío respetable, en un tío venerable, alguien serio, alguien cuyas... cuyas opiniones cuentan para mucho, y en España un tío gana un Nobel y lo primero que hace es salir en la tele explicando cómo es capaz de absorber agua por el culo, ¿no? Eso es lo que nos define como país.